... Es una campaña nueva, una campaña en concienciación, sabéis que en este caso está concretada en la lucha contra los plásticos, con concienciación sobre todo a los pequeños, a los más jóvenes, de los cuidados que hay que tener con el plástico. El plástico está, por desgracia, está llegando a los mares y hay que intentar por todos los medios que eso no ocurra, porque al final lo que produce es una peor calidad del agua y evidentemente también un problema con los peces, con lo que puede suponer tanto para ellos como para el traslado a la cadena alimentaria de los ciudadanos. También estamos intentando concienciar de que las playas hay que mantenerlas lo más limpio posible, evidentemente tenemos que luchar contra esas colillas que ensucian, que aunque las podamos recoger, pero siempre ensucian, así como cualquier otro desperdicio que cuando uno va a la playa debe volver igual que ha llegado. Todo aquello que ha llevado a la playa tiene, por la cuenta que nos trae a todos, de limpieza, recogerlo y limpiarlo. ¡Gracias!